Para amarte Cristian te digo Anoche Soñé contigo Cristian Cristian anoche soñé contigo? No Anoche Anoche Soñé Anoche soñé contigo Andrés Me besabas Hay cosita rica mamá Pero no es Cristian No es Cristian ¿Cuándo vamos a dar la vuelta? A dar la vuelta cuando traiga el carro Deja que baje un poquito más Con show cortito ahí No yo Ah tu Quieres subirte a mi carro convertible dice Así para sacar la mano pero te vas a poner shorts cortito Ajá Pero y con tus pelitos ahí todo el show? No tengo vellos Ay no Todos tenemos vellos en las piernas Yo tiene Qué bonitas piernas Oh si? Blancas Blancas Y los pechones Pechones? Pechones? Pero ya traigo un puerto aquí Aquí Ah si? Ah si? Tenías buen cuerpo tal vez Estaba yo trabajando con la nena Nena Ah ok Trabajando yo con la nena Ah ok Bailaba yo La gloria débil Serena Esta Mala noche Mala noche No El hijo de Cristian La mamá de Cristian? Ajá Quien es? Y ya la Cristo Y abrió la puerta Y era la Cristian Osea el Cristian se hizo la Cristian? Mujer A poco? Ajá Se pelotó en los cuerpos Pero cual Cristian? El hijo de la Verónica Castro Ajá Este Cristian Castro Cristian Miren pues es alguien que ni los de ventaneando Ni los de De primera mamá ¿Alguien sabía? El hijo de mamá Yo Yo era mujer Guapa Ándele Sin perra Ajá Oye Tali Este Entonces tu nunca estuviste casado mi hijo No Nunca Nunca mi hijo No Nunca Yo tenía muchos amigos Ajá De la De la policía Ajá Y de Efe Ajá De los guachos Ándale Tiene muchos clientes y todo Ajá clientes Cuál es? Cuál no Ajá Nada más que eso Ándele De la verga rapa Paz